Hola, bienvenidos a un nuevo video de Simba, chicos, el día de hoy veremos una batalla entre Bambam vs Cyclopus Un nuevo personaje que se lo había raptado, pues el día de hoy se van a enfrentar cara a cara Bambam vs Cyclopus ¿Quién crees tú que gane? ¿Bambam o Cyclopus? Quiero que me lo dejen saber abajo en los comentarios antes de que empiece el video También vamos a ver el Junker, uno de los personajes que más me llama la atención, llamado Slime Rancher Un Slime enorme, y no solo eso, chicos, sino que también vamos a ver el final de Fighter Pickles, chicos El primo de Quash Pickles que lo que hace es lanzar fuego por su boca Y no, al parecer es primo de Opila Así que, pegate un like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena Y no dejes de escuchar la batalla entre Bambalina y Opila que está súper increíble Te dejaré abajo el link en la descripción y al final del video para que lo escuches con un solo clip Así que, si tú quieres saber qué tiene adentro de la barriga, Opila, tienes que suscribirte en 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Tiene un bebé, chicos! Ok, vamos a ver ahora qué tiene A ver qué tiene ahí, vamos a ver, vamos a ver qué tiene ¡Oh, es un bebé, chicos! Ah, no, ah, no, es una caca A ver, entramos aquí, es una caca, chicos, tiene caca Y vamos a ver qué tiene adentro Slow Selly Vamos a... Dios mío, tiene demasiada caca adentro ¡Oh, chicos! ¡Slow Selly se tragó a Bambalina! ¡No! Ya te suscribiste porque Opila se ha tragado a un nap-nap ¡Comencemos, chicos! Lo primero que vamos a ver es... ¡Oh, my God! Es el jumpscare de este personaje llamado Ciclopo, chicos Vean lo que horrible Ok, ya sabemos que no nos puede atrapar porque si no nos hace este jumpscare horrible Sabemos que tenemos que buscar unos cuadernos con unas figuras y colocarla en la mesa que le corresponde Agarramos el del cuadrado, ahí está Y lo vamos a colocar aquí, perfecto Ok, se cierra esta puerta ¡Oh, chicos! Tenemos una linterna Tenemos una linterna ¿Hola? Ok, creo que ya habíamos agarrado el del triángulo, ¿no? Uy, mírenlo ahí Ok, colocamos el del triángulo Ok, perfecto ¡Oh, miren! ¿Este qué figura es? ¿Y saben? Creo que es un rombo, ¿no? Ok, perfecto Eh, ¿dónde estará este personaje? Porque en cualquier momento nos puede atrapar Ok, el rombo está acá ¡El rombo está acá! Colocamos el rombo y creo que ya, ¿no? O nos faltará un libro ¡Oh, no! El del círculo ¡Uy, uy, uy! Cuidado Cuidado, chicos Cuidado, cuidado ¡Qué miedo! Ok, vamos a ver Ok, creo que viene para acá Tenemos que hacerle una trampilla al estilo figure de Dors Ok, se sentó allí Cuidadillo, cuidadillo Necesitamos buscar en la mesa que tenga la figura del círculo Ok, aquí está Ok, ¿qué pasará luego de hacer esto? ¿Hola? Ok, empezó a subir las cosas Oh, se han creado unas escaleras Se han creado unas escaleras Tenemos que subir por esas escaleras, creo Ok, tenemos que subir con mucho cuidado Porque Ciclopus puede estar en cualquier lugar Y atraparnos Ok, vamos ¡Oh! Bambam dice Estoy en el segundo piso Ok, hay que subir por las escaleras Bambam está en el segundo piso Ok, subimos por acá Subimos las escaleras Bambam, ¿dónde estás? Creo que vamos a poder rescatar a Bambam Bambam ¿Dónde estás, Bambam? Ok, agarramos este libro ¿O esto? ¡Oh! ¡Oh, chicos! ¡Vean a Bambam! ¡Estaba preso! ¡Bambam estaba preso! ¿Y quién le hizo esto? Pues nada más y nada menos que Ciclopus Y a ver, ¿cómo lo podemos liberar? Eh, necesitaremos encontrar una... Ah, no, miren Tenemos que activar este... Este coso de aquí Lo activamos Y ya creo que podrá escapar Bambam ¿Será que va a pelear contra Ciclopus? Ok, ¿tenemos que activar estos dos? Ok, perfecto Creo que nos faltaría uno Dice... Ok, podemos... Ok, ¿se puede abrir esto? Ok, ah, lo necesitamos hacer rápido Ok, neces... ¿Qué pasó? No entiendo ¿Qué necesita? Ah, lo tenemos que hacer más rápido Ya entendí Ok, vamos, vamos, a ver ¡Oh! Es que hay muchísimos Hay muchísimos Ok, saltamos acá Y creo que hay uno en la puerta Dios mío, hay demasiados activadores Ok, ¡oh! ¡Se pudo abrir! Gracias por salvarme ¡Oh, no! Ok, chicos Bambam abre la puerta ¿Y quién crees tú que gane? Entre Bambam y Ciclopus Quiero que me dejes saber en los comentarios ¿Quién podría ganar esta batalla de los dos monstruos rojos? Saludas plataneras Ahora por fin vamos a ver el jumpscare de este personaje que me encanta un montón Que es Slim Rancher El Slim Ranchero, algo así El Slime Ranchero Slime Rancher Vamos a ver Ok, esto ya lo habíamos visto Y es... Ok, creo que se están copiando un poco las ideas de dos Porque esta tienda Esta tienda parece la tienda de la puerta 51, ¿no? Después de figure Fíjense, después de figure de Ciclopus Vemos esta tienda que es así Le pagamos con papel A ver, Slime, ¿qué te pasó? Te vamos a pagar con papel Te estafamos El estafador resultó estafado Ok, perfecto Vamos a... ¿Hola? Ah, aquí es donde conseguimos, chicos Aquí conseguimos esta palanca Para poder abrir la puerta Y entrar en el cuarto secreto De Slime Rancher, chicos Colocamos la palanca por acá Perfectísimo La bajamos ¡Epicardio! Vamos a ver ¡Hola! ¡Hola! Abrimos acá ¡Uy! Tengo miedo Ah, me acuerdo de esta piscina de Slime Que me provocaba echarme un chapuzón ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Quién ha estornudado? ¿Quién estornudó? Uy, qué miedo Qué miedo tengo Ok, la piscina se ha vaciado Al parecer alguien se echó un chapuzón ¿Hola? ¡Ay! ¡No, no, no! Es Slime Es Slime Rancher ¿Eres tan pequeño? Yo pensaba Yo pensaba que ibas a ser más grande Yo pensaba que eras más grande Ah, ya, ya Me callo, me callo ¡Me callo, ya! ¡Me callo, tranquilo! ¡Ya no crezcas más! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya no crezcas más! ¡Ya, ya está bien! ¡Eres grandísimo! ¡Ay, no, no, no! ¡Nos quiere atrapar con sus manitos, chicos! ¡Ay, no, no! Yo diciendo que era pequeño ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! Ya, está bien ¡Eres grande! ¡Eres el más grande! ¡Déjate la fam-bam! ¡Discúlpame! ¡No, no, no, chicos! ¡Nos va a atrapar! ¡Nos va a atrapar! ¡Ay, no! ¡Está rompiendo todo! ¡No puede ser! ¡Dios mío santo! ¡Es un Slime destructor! ¡Slime malo! ¡Muy malo! ¡Ja, ja! ¡No, no, no, chicos! Ok ¿Cómo podríamos vencer a este Slime? ¿A este Slime? ¿Cómo lo podemos vencer? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, chicos! ¡Ay! ¡Casi me agarra! ¡Casi me agarra! ¡Me ha rozado una nacha! ¡A ver! ¡Uy! ¿Hola? ¡Ay, no! ¡Me agarro! ¡Me agarro! ¡Uy! ¡Casi me agarra! Ok ¿Qué pasó? ¿Lo vencimos? ¡Ay, no, no! ¡Me va a agarrar! ¡No, no, no me agarres! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién es este, chicos? ¿Tiene un nuevo personaje? ¡No lo sé! ¡Nos agarró allí! Ok Esta es la combinación que les dije De Crapsila Eh, combinado con ¿Cómo se llama el otro? Con Nibbler, chicos Ok Está Stranger Flynn aquí Que no sé qué nos quiere decir Que tenemos que buscar Eh, eh A este personaje, ¿no? Hay unas puertas aquí Uno, dos, tres Cuatro, cinco 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 puertas secretas Y una aquí en el medio Que no sé para qué funcionará A ver Eh, ¿y el dron? Ah, no, el dron va lento, chicos Él va a su ritmo No hay problema, dron No hay problema Si quieres, ve más lento No hay problema Hola Ay Hola ¿A dónde nos lanzamos? Hay unos pasos Hay unos pasos ¿De quién serán esos pasos? Parecen de humano Parecen de humano estos pasos A ver Subimos estas escaleras ¿Veo una luz roja por allá? Será para abrir una puerta Lo más seguro es para abrir una puerta Sí Ok Le damos aquí Y las huellas terminan acá Ok ¿Quién habría entrado acá? Qué miedo Qué miedo tengo Abre la puerta, pues Hola Ok, está todo verde Hola ¿Hay alguien aquí con vida? Hola Tengo miedo ¡Ah! Es horrible Es un crapsile combinado con nibbler ¿Pero qué es esto? Uy, 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 uy Uy, 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 chicos Parece que tira ¡Ay! Tira las manos enormes Parece que son unas hamburguesas Ok, me dio hambre Disculpen Ok, el Ok, el jumpscare o la persecución Es igual que la de Jumbo Josh ¿No? Ok, peligro Peligro, peligro Uy No, 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 no No nos atrapes No nos atrapes Ok, ¿aquí cómo salimos? Por las escaleras, amigo Por las escaleras, amigos ¡Te va a atrapar! A ver Ay, 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 ay Ok, échate un ladito Échate un ladito Ok ¡Qué miedo! ¡Qué miedo tengo! La salida está aquí Espero que no me atrape Abrimos la puerta ¡Ay, no! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Ok, chicos Vamos a ver el final de Firepí ¡¿Qué es eso?! Bueno, bueno, mis amigos, Daniel Hasta aquí el video de hoy Espero que te haya gustado, chicos Déjame saber en los comentarios ¿Qué te parecieron todos estos videos Y todos estos personajes? Recuerda no dejar de escuchar la batalla De Bambalina vs. Opila Que está aquí en este recuadro Puedes darle solo un clip La escuchas Y me dejas saber en los comentarios ¿Quién crees que ganó? ¿Bambalina o Opila? Y bueno, chicos ¿Quién crees que des de enfrente? Slow Celine vs. Jumbo Josh Capitán Fidless vs. Stranger Flynn Quiero que me lo dejen saber en los comentarios Y bueno, chicos También aquí en este circulito Puedes suscribirte Solo con un clip Y tendrás un año de buena suerte Y también te conseguirás Una moneda de un dólar en el suelo Así para que te compres la merienda ¡Ja! Y bueno, chicos ¡Chaito, chaito! ¡Dijo Monchito! En esta guardería Ya no existen amigos Así que yo me cuidaré De mis enemigos Todos serán testigos No sé quién ganará Para ser el rey de Garten of Bamba